Por fin, después de tres días, llegamos al merrión. Está. Y al otro lado de la orquídea. Qué belleza de ciudad, de verdad. Qué hermosa. Además, el mar le da un toque espectacular, la infraestructura, la arquitectura está espectacular, de verdad. Por todos lados hay un edificio más espectacular que otros. Te la dolió a comer. Tiene ese edificio que está allá, como una torre de control. ¿De qué será ese edificio? Estaba acá de decir que se quiere abrir un canal de YouTube de Viajando por el Mundo. Sí. ¿Qué opinan? Yo estoy totalmente de acuerdo. Me encanta, me encanta. Me encanta que grabes. Pero tienes que perderle la pena a la cámara. Eso está súper bello, de verdad. Es que por donde veas hay un edificio espectacular. Veo en ese edificio atrás, en la noche, bueno yo, en ese que está detrás, en la noche se veía espectacular, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que en Sidney se respira más, es más libertad, más juventud, más parque. Más obvialidad. Aquí se respira mucho turismo. Sí, sí, sí. Aquí se respira mucho turismo en todas las locales. A mí me da la sensación de que Sidney es como más colorida, un poquito más alegre, menos señorial, menos formal. Esta ciudad es como un parque, es como un parque, sí. Los edificios todos tienen una forma bellísima. El contraste con los edificios viejos, ingleses, los edificios nuevos, que hicieron. Esta gente. ¿Singapureños? ¿Singapureños? ¿Singapureños o singapureños? No sé. Singapureños son como que se te apure. Y otra cosa que me tenía fascinado es que por donde ves, está el alambrado y el despliegue técnico en toda la ciudad para el Gran Premio de Singapur. Gente trabajando días y noches, construyendo las gradas, acomodando las calles. Y bueno, eso tiene la ciudad. Pero, ¿qué te digo, nene? Pero las rejas no se ven tan bonitas. ¿Por qué te gustan? Explícanos, ¿por qué te gustan? ¿Por qué? Porque así es. ¿Te da sensación de libertad? No, porque nunca lo había visto en vivo. Ese tipo de rejas así de carreras, de la carrera de Fórmula 1, yo nunca lo había visto, pues. Solo por televisión. Entonces, me recuerda a algo que es como intangible para mí, no sé, como fantasioso para mí. No sé, a mí me da la sensación de progreso económico. Y que es súper excitante porque es en la ciudad. Cierran todo. Sí, no estoy diciendo una barbaridad y estoy diciendo la verdad. O sea, esto es súper excitante porque no es en una pista de carreras, sino en la ciudad como tal. Eso. Ahora les vamos a grabar el Merlion que acabamos de llegar. Aquí está el famoso Merlion. Habla, pues, habla. Te presto mi canal de YouTube para que te expreses. El Merlion es uno de los símbolos de la ciudad. Es como una... Bueno, no, no, el símbolo de la ciudad. Y veo entre un león y un animal marido. Y yo vení mejor, ¿no? Sí, sí. Sí. Creo que es un león porque como esto fue el momento de la colonia británica. El león siempre ha sido el animal que indica la colonia británica. Entonces, algo de ahí, porque en mi sentido común me dice que algo le digo. León por los británicos y yo vení el animal marido por. Gracias. Me pasa todo el tiempo que Carlos me dice algo con tal certeza que yo que, oh, ¿cómo tú sabes? Y cuando le pregunto más a fondo fue inventado, pero siempre coincide con la realidad. Ya me tomé una foto y cómo me gustaría que se fuera todo fuera realidad en este momento. Que de verdad me estuviese cayendo agua en la cabeza de este Merlion porque... El clima está divino, divino. El clima está divino, pero saluroso. Creo que ya lo dije en otro video, pero aquí sé que estamos generando bastante vitamina D. Este edificio que está de arriba es el teatro que cambia según la perspectiva de donde lo veas porque son como unos picos. Y anoche estaba... Y en la noche se veía espectacular porque... Ay, coño, me pegó una maca. En la noche estaba espectacular porque se veía todo lleno de luces, espectacular. Vamos a hacer una toma inmediata. Tú vas a grabar aquí y yo te voy a agarrar la mano. Mira, es que yo no he conocido a nadie. Que se porte más mal como este hombre. Yo estoy bajita de energía porque a mí el sol me consume energía. Mira, está lindo. Sombra, no te digo. Mira ese edificio que lindo. ¿Dónde estábamos? Es que por acá hay... Ahí está el... YMCA. 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 Donde pasa por esta ciudad hay cosas hermosas de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, hermosas. Y ahorita estamos caminando al Museo de Historia. El Museo Nacional de Singapur. Y aquí tengo un billete de Singapur de 2 dólares que son iguales a los de Australia, de plástico. Y tienen esto que me encanta, que es un huequito aquí, transparente. Un huequito. Me encanta. Iguales a los de Sting. O bueno, no el diseño, sino que son de plástico. Estamos acá en el Museo Nacional de Singapur. Vamos a ver. Lo que más me gusta de los museos es que está frío adentro. Que más me gusta de los museos. Gracias.